¿Qué es la dimensión misionera? Y no de ahora, sino desde medio siglo, desde 50 años. Entonces, y un llamado continuo, no es esporádico. Les he mostrado que por años fácilmente nos podemos dar cuenta que la iglesia continuamente nos invita a vivir nuestra dimensión misionera. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, ver algunas experiencias que nos hacen ver que esta cuestión de la misión va adelante. Se hacen varias actividades, varias acciones. Hay muchas organizaciones en todo Bolivia, en esta zona de los valles. Entonces, es una preocupación y creo que está marchando poco a poco. Hemos mostrado también como en Potosí nos estamos preocupando de esta parecida de manera particular para llevar adelante este estado de misión de la iglesia con cosas muy concretas y principalmente no centrado en actividades, sino en procesos. Procesos que a lo largo cambiarán la mentalidad de cómo hay que vivir el cristianismo, cómo hay que hacer este seguimiento a Jesús. Eso en la parte de las experiencias. Y en la parte de las propuestas, en lo que he intentado recalcar es si nosotros queremos ser misioneros, indudablemente, hay que conocer, no por fuera, sino desde dentro, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. Este conocimiento nos permitirá transformar nuestras vidas o dejarnos transformar por el Espíritu de Dios para que seamos capaces de transformar la vida de nuestras comunidades. Entonces, he tratado de provocarles que somos capaces de organizar de diferente manera la iglesia. Y si organizamos de diferente manera, sin anular las instituciones y las instancias que tenemos, pero si organizamos de diferente manera, aparecerá esta dimensión misionera donde todos son protagonistas, no unos cuantos. Entonces, la misión la hacemos todos, es tarea de todos y esto hay que llevarlo adelante de manera conjunta, no unos cuantos.